en la localidad de Yuto porque robaron 100 mil dólares y lo escondieron en un horno. En los últimos días se registró un robo millonario en la localidad de Yuto. Un hombre le sustrajeron más de 100 mil dólares de acuerdo a la información policial. Una persona de 37 años denunció que ingresaron a su vivienda y le robaron una gran suma de dinero. La víctima explicó al personal de seguridad que el 21 viajó y cuando regresó a su casa. El 24 de septiembre se dio con que personas desconocidas ingresaron a su hogar y le robaron 100 mil dólares y 100 mil pesos argentinos. Después de la denuncia el personal se acercó al lugar del hecho y realizó una inspección ocular. La investigación estuvo a cargo del ayudante de fiscal Verónica Vidal quien determinó que en la puerta de la terraza que conecta con la planta baja de la casa había daños mientras que en los demás accesos no se observaba ningún signo de violencia. Las evidenciaciones arrojaron que dos sujetos de la localidad de Yuto fueron los autores del hecho. Por este motivo la ayudante fiscal ordenó el allanamiento en las dos viviendas y en una de ellas se encontraron 347 billetes de 100 mil dólares cada uno. El dinero estaba oculto en el fondo de la casa y enterrados debajo de un horno de barro. Ante este hallazgo el sujeto fue detenido.